Sí, porque tiene que haber pasión, ¿entiendes? No, pero entonces ya eso no incluye besos nada más. Mira, 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 mira. Eso es más que un beso. Ya ves que los besos son pegaditos. ¿No le vas a dar un beso a ella? No. Bueno, depende de lo que tú quieras lograr. El fin no justifica lo mismo. Que más calorías. Ya, ok, ok. Entendido, entendido. Bueno, hay que hablar entonces con esas personas que conocemos que están un poquito pasaditas de peso. Claro. A lo mejor lo que están es falta de besos. Falta de besos. No es subido de peso, sino falta de besos. Es falta de besos. Y para nosotros mismos, si de repente subimos unas libritas, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así mismo es. Pero mira, el taller tiene una falta de besos. ¿Será eso? Grabe. ¿Será que le falta un beso? Nunca da un beso subido. Él no da besos, él da otra cosa. Porque va a tener otro hijo ahora. Bueno, porque lo dio con intensidad. Es lo que estábamos hablando. No, no bajó de peso. Un tequeo va a montar él, porque ya va por cuatro. Ay, Dios mío. Miren, señores, y si a ustedes no les funciona la técnica de dar besos para bajar de peso y quemar esas calorías, ¿a dónde tienen que ir? A My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación ahora con especiales. Tenemos los senos empezando en $2,700, el área del hipo empezando, perdón, en $300 y aún tenemos los $150 off en el Botox. Para, miren, eliminar todas esas líneas de expresión y refrescar y relajar el rostro. ¿Y a dónde hay que llamar, mi querido Adri? Al número más pegado de toda la nación, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Bueno, y tenemos una invitada especial el día de hoy, señores, la quiero invitar a que pase aquí al panel con nosotros, por favor. ¿Quién es Fabi? Bueno, te cuento que ella es compositora, cantante, además se sabe todas las posiciones de yoga, te va a poner aquí arriba a ti para que... Señores, con ustedes, Alejandra Díaz, un aplauso. Bienvenida. Gracias, gracias por recibirme aquí, gracias por brindarme el espacio y por esta conversación que vamos a tener ahora. Miren, yo les cuento algo, familia, que me están viendo. Yo vi entrar a Alejandra por esa puerta y yo dije, yo te conozco. Y Alejandra me dice, ¿a mí? ¿De dónde? Y yo, no sé, pero te conozco. Y ya luego, pues, nos pusimos a analizar, nos pusimos a analizar y nosotros hasta desayunamos. Fue un brunch, ¿verdad? Sí. Fue un brunch y estuvimos tremendo tiempo hablando, hablando, hablando. Y me dice, tú das tremendos chuchos. Porque ese día acabamos, pero la pasamos súper, súper que bien. Así que nada, es lindo encontrarse con personas que aún no compartió en cierto momento de la vida y que además es una muchachita. Miren esos ojos, bella, hermosa. Ella irradia una luz de verdad, una energía muy, muy bonita. Gracias. Así que qué bueno que estás acá con nosotros. Y ahora sí, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Alejandra Díaz? ¿Cómo se define Alejandra Díaz en cuanto a profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo nace tu amor por el mundo artístico? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, resumiendo, creo que soy una indisciplinada del arte. ¿En serio? Me cuesta trabajo definirme. Y también me ha costado trabajo encontrarme en esa libertad de decir, no me puedo categorizar. Me gusta escribir, me gusta comunicar, me gusta cantar, me gusta bailar, aunque nunca he bailado en nada profesionalmente, pero bueno. Eso, yo crecí en una familia por el lado paterno. Mi papá es un cantautor, un compositor cubano. Mi mamá estudió ballet clásico, fue productora después de algunas orquestas reconocidas en Cuba. Y entonces crecí entre libros, entre la guitarra de mi papá, el piano. A los cinco años empecé a tocar el piano, estudié piano clásico, pero siempre supe que quería cantar, porque lo mío es transmitir emociones. Entonces ya por el camino he ido como que nadando en las aguas ahora de la actuación. Pero bueno, cantar es lo mío y el arte. Qué bonito. Guau, qué bien, qué bien. Mira, y de todas estas cosas, ¿qué haces? Porque tengo entendido que escribes, cantas, ya dijiste que bailas, que eres una indisciplinada del arte. Tú misma te definiste de esta manera. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer de todas estas cosas? Escribir. ¿En serio? Escribir canciones. ¿Te gusta escribir canciones? Sí, sí, es lo que más me llena. Amo cantar, pero donde realmente siento, guau, es a eso a lo que yo vine a este mundo, es a escribir. ¿Qué tipo de género de canciones? Honestamente, me siento muy influenciada por la música tradicional cubana, por el bolero. Es lo que trae mi familia, es el legado familiar que tengo. Ellos vienen del feeling, entonces me siento muy influenciada por eso, pero me encanta la bachata, me encanta una salsa, me gusta todo. ¿El piano lo estudiaste? ¿Hasta qué edad estuviste estudiando piano? Hasta los 16 años. O sea, ¿hiciste una carrera también en una escuela donde te grabaste? Estudié en la Manuel Saumel y después hice el primer año de Amadeo Roldán. Guau, qué bien. ¿Cómo llega entonces a ti el tema del yoga? Porque estamos viendo como que también estás bien empapada de todo ese mundo. ¿Cómo te decides hacerlo e incluso hasta ayudar a las personas a que lo hagan también? Mira, la primera vez que fui a un estudio de yoga fue en el 2018. En ese momento yo trabajaba en el aeropuerto y mi turno era de 2 de la mañana a 10 de la mañana. Dios mío. Mi sistema nervioso estaba colapsando. No sé cómo llegué a una clase de yoga. Fui y salí de allí y sentí que algo se había movido así como adentro de mí, como que algo había encajado. Dice, tengo que seguir con esto. Por cosas de la vida no continué hasta que en el 2020, el año de la pandemia, ya sabes que todos estábamos como que buscando por dónde le iba a entrar el agua al coco. Y entonces así estaba yo, viviendo en California, dejé todo, vine para Miami, buscando, buscando y no encontrando todavía. Y me acordé de aquella clase de yoga que tanto me había impactado la primera vez que fui. Pasé un curso de tres meses, me certifiqué como maestra y aunque no era mi plan enseñar, siento que con el yoga es lo típico, que encuentras algo que te ayuda, que sientes que te salva, que te sana, que te cambia, que te impacta. Y sientes que es un deber compartirlo. Es como, oye, yo tengo la solución para eso que tú estás sintiendo. Vamos para yoga. Eso es lo que ha sido para mí. Una herramienta no solo para mí, sino para la comunidad, para la gente, para mis amigas, para todo. No, y qué bueno que hablas de esto porque precisamente el lunes estábamos tocando el tema de la estabilidad emocional. Claro. ¿Crees tú que el yoga ayuda con este tema de la estabilidad emocional, del estrés, de todos estos momentos? De cómo controlar la emocionalidad. De todo lo que estamos viviendo ahora, sobre todo el tema de las redes sociales, cómo influyen en nuestro estado emocional. ¿Tú crees que el yoga ayuda con todo esto? Completamente, completamente. A mí no me gusta decir, por ejemplo, tampoco en los extremos. No digo, el yoga es la solución a todos tus problemas, porque entonces estaría quitándote tu responsabilidad, ¿no? Como ser humano, de hacerte cargo. Pero sí es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, de encontrarte, de sentirte, de escuchar tu cuerpo. A veces andamos como, a veces no, todos los días. Tú con tu trabajo, el programa, esto, me levanto, el gimnasio, la comida, la dieta, el microwave, todo lo que veníamos conversando. Y no tenemos ese, pasamos por alto ese momento que es para ti, contigo. De despertarte, ya sea respirar por cinco minutos, de hacer un saludo al sol. Cositas sencillas que cambian tu rutina, que impactan. Son detallitos, cosas ínfimas que mejoran, que hacen, que ves un beneficio. ¿Hay un momento específico del día donde tú recomiendas hacer el yoga? O sea, en la mañana, en la tarde. ¿Hay alguna...? Mira, cuando empecé a practicar, que conocí a mi maestra, practicábamos a las cinco y media de la mañana. Porque dicen los sabios de la India que entre cuatro y media y seis de la mañana es la hora de hacer las prácticas espirituales. Esa hora se llama Brahma Muhurta en sánscrito y significa el momento de encontrar a Dios. Entonces, obviamente, esas prácticas hay que adaptarlas al mundo que estamos viviendo, como las dietas, como todo. Adaptarlo a lo que te funciona. Si tú tienes cinco, diez minutos, quince, vamos a decir que es antes de dormir, vamos a adaptar, vamos a hacer posturas, respiraciones, maneras de respirar que se adapten a ese momento del día en que tú puedes hacerlo. Entonces, no hay limitación. La práctica está disponible para ti todo el tiempo. O sea, ¿podría decir que el yoga te ha ayudado a componer, a escribir, a lograr tu trabajo? Tengo que decir que mi vida fue antes y después del yoga, full, completamente, sí. Yo incluso en Cuba, me acuerdo que esto se hizo súper popular porque cuando ocurrió lo de la pandemia y todo esto, que estábamos en la casa, no se podía salir, obviamente, y las personas empezaron a tratar de hacer cosas en la casa y para relajarse, todo el mundo estaba súper estresado. Yo en lo personal pasé momentos súper oscuros, en primera por la situación que todos sabemos, pero bueno. ¿Oscuro en qué sentido? Oscuro en el sentido de que estaba en mi cuarto, no salía del cuarto, era comer y todo en el cuarto. Es que hubo mucha depresión en ese año. Exactamente, depresión. Entonces, yo y muchísimos amigos, muchas personas que conozco, haciendo yoga, no sé qué, tú veías a la gente en los estados como que haciéndose los yoga, que en Cuba eso nunca ha sido popular, y todo el mundo inventando, ponía una sábana en el piso, qué sé yo, te tirabas, te creías el maestro del yoga y lo que estabas haciendo era alt-attack. Pero bueno, imagínate tú, eran cosas que hacíamos, sí, para relajarnos. Eso te quedó bien. Sí. ¿Cuál es la posición más complicada del yoga para ti? ¿Cuál es la posición más complicada del yoga para ti? ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tener listo! ¡F wound, un reto, vamos a tener listo! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!